Hace una semana el procurador regional Gustavo López Llanos visitó el establecimiento de DIRESA y encontró que las personas que laboran dentro solo trabajan 5 horas diarias y la atención al público es escaso. Ante tal acontecimiento, el nuevo director Ronald Chata Condori afirma que mejorará la atención al público en las oficinas de DIRESA. Vino en una visita inopinada el procurador regional acompañado del jefe de recursos humanos del gobierno regional sobre una supuesta denuncia del incumplimiento del horario de detención, principalmente en mesa de partes. Nosotros hemos donado conocimiento y esto se ha venido corrigiendo. Entendemos que en mesa de partes ha habido quizá poco personal, que es por lo que se ha hecho esto, pero en realidad todo el personal de la Dirección Regional de Salud, su hora de ingreso es a las 7.45. El horario de salida es hasta las 3.45 de la tarde. Además, niega que las personas que laboran en DIRESA trabajen solo 5 horas diarias. Asegura que es un malentendido por parte del procurador regional Gustavo López Llanos, ya que la asistencia de los trabajadores es por control digital. Bueno, en realidad nosotros tenemos el control de asistencia, que no firmamos el control de asistencia. Nosotros tenemos un marcador digital. Si usted se puede ver en la puerta, en el área donde funcionan recursos humanos, nosotros tenemos el marcador digital donde nosotros tenemos que registrar nuestro ingreso y nuestra salida en el marcador digital, o sea, con nuestro huello o nuestro rostro. ¡Gracias!